Yo nací donde muchas cosas, esquinas, donde son caritas, tantos, y las mayas son comunistas Donde se toman ron y se come pan con lecho, donde tanta alegría, esquina a esquina, y ya Y yo nací donde muchas muchas cosas, cabrón y se come pan con lecho, donde tanta alegría, esquina, y ya Y yo nací donde muchas cosas, esquinas, y se come pan con lecho, donde muchas cosas, esquinas, y ya Porque como al gusto sigo ley Y llego el consejo de salud ¡Ooooh! ¡Ooooh! En mi vida y el marco con mi guitarra Ya llego a caminar con el marco de mar ¡Ooooh! 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 ¡Que no solamente no聯ate! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Ooooh! ¡Ooooh! Sociales. i ¿Dónde se conviven sin airbag? Hoy el entorno de los costumbres me fue tú alto Hoy el basado con flores Hoy en el poder amargo a стол y dos Hoy me meten el barico con mi guitarra Y el maiohid on Caminos por центрadera Para el barriano Hoy estás ahí O tu miras en el marco Que sos de vídeo dirá en el blanco Oh, 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 oh. Vamos arriba. Estamos en red. No es el aniversario de tina. ¡Yo! Es que yo ponga las mamas, ¡vale! Yo nací, sí, sí, soy nací, sí, sí. Por eso me siento. Bueno, tengo haciendo mi sangre. Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Yo nací, sí, sí, soy así, sí, sí, por eso me siento 4% Yo nací, sí, sí, yo nací Sí, 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 por eso me siento 5% Yo nací, sí, 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 soy así Sí, 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 por eso me siento 4% Yo nací, sí, 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 por eso me siento 5% ¡No me voy a cambiar! 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 En algún momento, que pueda tomar lazo Y como está llegando En el mundo de la estaña O como va a ser un proyecto Estamos aquí dos santos Estamos aquí en la tacita Que no va a ir en Tecumbo Pa' que la gente se desofrita Vino Robert Rico de su policía Fue divino también, aquí está Dito Martínez, ya le he venido a todo también Tengo a Lenin, en el piano Tengo a Jorge, en el saxo A Isena, con Pedro, a Matalu Díselo, el Puma Y a Alfredo, el Papi Tengo y bajo Y yo también, el sonido Te lo canto, el corazón Y mi amor, dice que no quiero Que mi hija me grita a Dios, está bailando Pero me voy a decir, me lo recuerdo Esto tiene su manera, porque es la verdad Y mira, toma Cuba, lo cien por ciento Mira que venimos de Suecia, de Cuba, del mundo De cumbre interno, porque donde quiera llevamos La ponemos, porque tú sabes que tenemos nuestra razón Oye, esto es sangre Esto es sangre y corazón Tú sabes, dale a lo ver Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Ustedes han ido a Cuba? Vámonos Conmigo, vámonos De mi padre, a mi país De mi padre querida, yo la quiero hasta morir De aquí en España, yo le quiero decir Yo me siento muy contento haber nacido por ahí Quiero un sentimiento hoy, el padre de todo el mundo Punto no, muy bien Lo peor de este mundo No ven a mis padres que me vieron crecer Aquellos amigos que me vieron correr A mis padres y a mis padres que yo adoro por la vida Y que Dios me bendiga si yo tengo mentira Fuma a mi patria, linda y herida Y yo quiero que tu pueblo vaya para ti Bendición pa' papá El tono que el naigo dice así, nada mía Señor, bendición pa' papá Dámenos el oro Bendición pa' papá A mi mamá Bendición pa' papá Bendición pa' papá Bendición pa' papá Bendición pa' la mujer Bendición pa' papá Bendición pa' la mujer Bendición pa' papá Bendición pa' la mujer Bendición pa' papá 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 Bendición pa' la mujer 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 Bendición pa' la mujer